Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo Bueno amigos en estos momentos estamos ya casi finalizando Altas horas de la tarde y por acá tenemos a los amigos que siguen trabajando En la pasada del bloque, allá para el lugar porque tenemos que despejar esa zona Ya que el día de mañana pues, perdón, próximamente mejor dicho Será ahí donde estaremos tirando el bloque, el bloque que hace falta va Pero más que todo ahí será la arena Así que amigos pendientes de los videos porque Ediciones Mendoza pues está ya en recaudación de materiales Para pronto pues dar inicio a la construcción de esta casa para esta familia Y usted amiga, su nombre cuál es? María Ángel ¿Qué punto de vista nos puede dar con respecto a que ya el material para la construcción de Sandra Martín y familia empezó a llegar? No pues si está bien, me alegro porque ellos van a tener su casita ¿Usted es vecina de ella? Sí, somos vecinas ¿Cuál es su nombre? María Ángel Y me gusta que usted esté echando la mano ahí también Ah pues gracias Ayudando un poco va? Ajá, es que hay que ayudar uno Mire que también estamos viendo a todos estos niños que están trabajando aquí Es cierto, así hay que cooperar los niños Exactamente, entonces vamos a continuar por aquí observando Y la verdad que estos niños pues de uno en uno Bloques es así como están colaborando Y es de esa manera como podemos pues continuar avanzando Vamos a escuchar a Sandra por acá Venga Sandra por acá Luego vamos a entrevistar a Martín Vamos a entrevistar aquí a Sandra Usted no le tenga pena a la cámara, anda Ahí ya se ensució la ropa Pero como es pues ya de cuestión de bloques Sandra, cuéntenos su estado de ánimo Porque ha empezado a llegar el material más que todo el bloque 900 bloques han llegado ya para la construcción de la casa Bueno don Ale, yo me siento muy alegre y muy gracia con Dios Me siento tan alegre Bueno yo lloro de la gran alegría que Dios me ha dado Esto es un gran regalo Y no esperaba este gran regalo Yo me entré en una gran emoción cuando miro Porque está el bloque que venía Y le pido a mis suscriptores que lo que me han ayudado Que hay muchísimas gracias y que Dios me lo va a cuidar Y Dios me le va a dar fuerza y entendimiento Sí, le cuento que el bloque ha empezado a llegar Todavía faltan 100 bloques que van a traer porque le encargué mil bloques Después de este bloque viene ya la cuestión de la arena Porque hay arena volcánica El amigo por aquí, este Daniel Claro, ya tiene aquí este montón de arena Que también lo vemos ahí Ahí lo estamos viendo, gran montón de arena Como 10 viajes has echado Sí, 10 cabalitos, yo los conté Qué bueno, imagina, este amigo nos está ayudando bastante Pero también mañana, creo yo Viene ya el siguiente viaje de arena Volcánica O sea, arena negra Arena que se necesita Para hacer una mezcla Y así pues hacer un mejor trabajo Entonces, como le estaba mencionando Hay que desocupar aquí, ¿verdad? Martín mañana tiene todo el día para hacer eso Entonces, ya por la tarde estará llegando el nuevo material que es arena Sí, ahí vamos a estar quitándolo ahorita para mientras Y para mientras queda día de noche, bueno Y lo vamos a estar pasando para allá Una pregunta, Sandra Usted en un principio, cuando vino a Ediciones y le dijo Vamos a conseguirle una casa Vamos a ver si le hacemos una casa a usted Me imagino que tal vez en algún momento lo dudó Será cierto, será mentira Pero ahora, cuando usted ve que ya el material está llegando Está 100% segura de que vamos con todo, ¿verdad? Bueno, don Ale, yo cuando traje Usted me dijo que me quería hacer la casita Yo bien pensé que usted me iba a cumplir las promesas Que me ha prometido Y bien sé que se cumplió los sueños Realidad de mi compañero Y el sueño suyo, don Ale Que los quería ver en buena casita Y le agradezco mucho Le doy gracias a Dios Al canal de Subicciones Mendoza Y todos mis suscriptores Les doy muchísimas gracias Aquí pueden escuchar a Sandra, amigo Sandra está contenta Ella está feliz Y no es para menos, ¿verdad? Una casa, pues, como la que se le va a hacer a usted Es un tremendo premio Que en realidad pienso yo que va a cambiar su vida Porque imagínese que Estar con esa preocupación De que usted no tiene su casa De que no tiene Tal vez usted está viviendo en un determinado lugar Pero usted sabe que no es suyo ¿Va? Pero aquí es de la familia de Martín Y de usted De la familia, pues, en pocas palabras Su casa será un sueño Sí, don Ale Yo bien estoy contenta Muy feliz de la vida Con Dios y con Ediciones Mendoza Con todos mis suscriptores Que me están viendo en este momento ¿Cómo se llama ese muchacho que me mandó la arena? Daniel El de aquí, esta arena La ha mandado Daniel Claros Bueno, le doy muchísimas gracias a Daniel Claros Que por todo lo que ha pensado Por doname esta arena Que ya cuando vi el primer viaje de arena Y ya me alegré Y hoy que miro la roqueta de lleno de bloques Más contenta Me puse muy agradecida con ellos Sí, bueno Así que ahí estamos escuchando a Sandra Amigos Ella está contenta Está feliz Y no es para menos ¿Verdad? No es para menos Entonces Voy a también entrevistar a Martín A ver qué nos dice Y Y en estos momentos Pues Bueno, creo yo que Martín Aquí lo que está O si no vamos a ir allá Donde está Martín Mejor Venga Por acá Bueno Ya pudimos escuchar a Sandra Pues ella está feliz Contenta Porque Ya se empezó a Colocar el El bloque Aquí Martín puede levantar Estas líneas de bloque Hasta acá De ahí se la pone así Para allá Ya los siguientes bloques Los va poniendo así Mire Para que haga cadena Va Puede poner Todo esto Lleno de bloques Hasta esta altura Sí Ya el siguiente Lo pone así atravesado Para que haga cadena Porque es peligroso Que puedan caer Y golpea algún niño Porque como aquí Hay bastantes niños Que están colaborando Y pues ahí Seguimos viendo a Martín Que Está colocando ahí Los bloques En Este lugar Ahí lo podemos ver La verdad que Hay gran cantidad De bloques Lo importante Que tiene todo el día Mañana Para poder Seguir emprensando Lo que ha Quedado por allá Entonces Aquí vemos a Sandra También trabajando Martín Tal vez me permite Unos minutitos Ahí viendo Para allá La cámara El día de hoy Pues que Pásese para acá Si quiere Por aquí Bueno Martín El día de hoy Que usted Vio llegar Esa volqueta Llena De bloques Aquí para Para su terreno Me imagino Que usted Sintió alguna sensación Algún sentimiento Porque estaba viendo Que viene Esa volqueta Llenita De bloques Aquí para donde Usted Sí la verdad Que como Estuvimos Platicando Al día Siempre Estamos pendientes De eso Pues ya que Llegando Venía el trabajo Yo cuando Vi venir La volqueta Llena de los bloques Pues dije yo Otro trabajo Más encima Dije yo Pues me sentí Siempre alegre Porque siempre Se va haciendo El trabajo Poco a poco Poco a poco Exacto Entonces así estoy Pues alegre Porque ya Hay un Hay un Inicio Pues De la De la construcción De la casa Exacto Le estaba comentando A Sandra Que todavía faltan Cien bloques Que lleguen El señor De la Que está hablando El material El día de mañana Creo yo Si no me equivoco O pasado mañana Va a venir ya Con el viaje De arena volcánica Y va a ser tirado aquí Entonces ahí es donde Yo le decía Que usted tiene Mañana todo el día Para poder quitar Ese bloque ahí Porque será ahí Donde tirará La arena Si así estoy pensando De que ya Hasta que nochesca Va a estar aquí Trabajando Para que sobre Algo poco Para mañana Temprano Trasladarlo siempre Para acá Para que quede Desocupado ya El puesto Exacto Verdad Porque así ya Queda en su puesto Porque imagina Que la tire por allá Después le toca Pasarlo otra vez Mucho trabajo Si ya es doble trabajo Entonces sería De una vez El puesto Exactamente Así es que Gracias Martín Por sus palabras Y Que le parece La acción Ya con esto Estamos casi Finalizando Gracias Martín Por sus palabras Y lo vamos a dejar Que siga trabajando Ahí Ahí vemos A Sandra Que sigue Alando Bloque Amigos Yo con esto Ya casi estoy Finalizando Casi llegando Al final De este segmento De este segmento Gracias a usted Que nos apoya Gracias a usted Que sigue donando En esa cuenta Gofumi Gofumi Ahí para esta Pareja Y su familia De mi parte Amigos Pues les doy las gracias Feliz Contento Porque estamos Logrando Esta Inicio De la construcción Estamos ya Pues Casi Con todo el material Recaudado Ya solo nos va quedando Lo que es la varilla Y el cemento De ahí creo yo Que está todo ya Ya el maestro De construcción Pues ya puede empezar Vamos a hablar con él A ver Cómo le hacemos Si como le vuelvo A repetir El problema Es que para que el fondo Llegue hasta aquí Amigos Se va a tardar un mes Vamos a ver Cómo le hacemos Va a tocar Al maestro de construcción Dar de fiado ahí Los días de trabajo A ver cómo le hacemos Pero bueno Lo importante Amigos Que nos vamos a ir entendiendo Saludos Cordiales Esto es Ediciones Mendoza Y regreso En una nueva ocasión